Tu opinión es importante, compártela con nosotros, Abriendo el Juego presenta El Fanático se expresa Y entonces de vuelta con más en esta mañana, hoy miércoles 17 de mayo Estoy nítido en mi garganta, ready Ya que el pasado lunes estuve sufriendo la garganta, estaba malito Y bueno, usé Angi Med, como lo usa Batista cada vez que se da su chupe Los sábados en la noche, se da su pasaporte de nuestra gente de Dream Hunters United Bands Ahí Batista da una muestra de que chupa Por tanto, tiene que usar Angi Med al otro día Viene para acá, viene el gato Y hace su trabajo aquí en el... Sí, la emisora, la emisora, el gato, el gato Peter El gato está afuera, es la que sí, está de gira ¿Ahí era el gato? De gira Del gatico, el gatico está de gira con el chiquito ¿Sabes lo que me dijo? Es parte del éxito del chiquito en serio Por supuesto Por favor Angi Med, te brilla frescón en el instante, igual es efectivo que te va a sentir como nuevo Recuerda que Angi Med, tu garganta deja de doler Tú ves, seguro que el gato Peter En la gira En la gira No se lleva su Angi Med 50 años para su virilidad Hace rato Y para la próstata tiene que usar G&C Mega Man Sí, un hombre inteligente Por supuesto Yo creo que el embajador lo tiene que beber susto esa cosa de ahí también También ¿Va a poder aguantar esa caja? ¿Ah, sí? Atención a nuestra gente A los que usen Mega Man Nos van a tirar una foto Y le vamos a mandar un pote Si usted tiene un pote de Mega Man Nosotros le vamos a mandar Para que no compre el otro Le vamos a mandar el regalo ¿El mismo? El vacío por lo lleno Atención a ti Que usas el de la próstata Mega Man Que te conozco Sí El de la virilidad Sí Es necesario Michelle Tueni Que cumpleaños en el día de hoy Un buen regalo Un kit Sí Cumpleaños hoy Enrico Enrico Ustedes se acuerdan de bienvenidos, ¿no? El que andaba con abriguitos Ay, por favor Una sueguita Enrico Ese es Michelle Tueni Él andaba con ese abriguito El clásico del 17 Sí ¿Qué pasa? Yo lo vi ¿Por qué tú te parecen rico? Felicidades para Tueni Si cumpleaños Feliz cumpleaños Un abrazo para Michelle Papá de los gemelos Sí, señor Estamos en mayo de ofertas Ah, sí En Lidon Shop Ahora mismo tenemos un 15% de descuento En las camisetas de las águilas y baeñas Tanto la amarilla como la negra Y continúa el 10% de descuento En la camiseta de Dominicana Allá en Lidon Shop Visítalo en San Bí Y recuerden Sí, dígame Sí, dígame Este domingo Como se corre con el embajador Ajá El embajador va a llevar su reloj inteligente Qubit Que le va a medir la presión ¿Mire cómo ando? Sí, le va a medir la presión Sí, la presión Ese reloj se va a quemar El ritmo cardíaco Coger fuego el reloj El estrés Todo eso lo mide ese reloj Qubit que usted tiene Sí, señor Hoy a las 3 de la tarde Se juega la vuelta de la semifinal entre el Manchester City y el Real Madrid ¿Va a pujar usted? Ustedes saben que el City No, yo estoy pujando ya El City sale favorito, ¿verdad? Sí, claro Yo lo dije la semana pasada Se va a pegar otra vez al Madrid Otra remontada más El famoso ADN Lo que pasa es que ahora no tienen que remontar No, no Porque el de ida fue 1-1 Lo que pasó fue que ellos se remontaban en el medio del juego Exacto O sea, estaban perdiendo y venían allá para acá Empataban ¿Tú te acuerdas quién fue que los remontaron el año pasado? Claro Va a ser un juegazo ¿Cuál City? Lo que pasa es que el City es un equipo muy complicado, muy ofensivo Que tienen hoy, discutiblemente, el mejor delantero del mundo, que es Hallam Que lo neutralizaron el pasado Hallam Y tienen a Kevin De Bruyne Y tienen un trabuco dirigidos por el vendedor de sueños De Pec, Guardiola ¡Chambera! Hallam Ese es juego Ese es por ahí El juego a las 3 de la tarde De Manchester Vamos a ver cómo sale El... Carlos Ancelotti Porque se hablan de posibles alineaciones Que si va Rodrigo Que si no va Que si va Fulano Que si no va Vamos a ver cómo sale finalmente Eso no es una vacuna ¿Cuál? 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 No, Ancelotti Carlos Llévese Llévese su anjimeo yo ¿Para qué? O para la garganta Ay, necesito anjimeo Mira, tú sabes que ese partido de ayer De la Champions Qué feo el Milan En sentido general En esa eliminatoria de semifinal De verdad horrible Lo que se vio Nunca en ninguno de los dos partidos Pudo presentarse como un equipo Que tenía el chance de competir contra el Inter No No parecía una semifinal Tomarco goles el Milan No, o sea Tú cuando ves una semifinal Ya tú esperas un nivel diferente De que por lo menos Bueno Son cuatro los equipos que están ahí Que se veía cierto nivel de competitividad No fue el caso Lamentablemente Y un dato que vi de Lautaro Martínez El único argentino Que en una misma temporada Gana el Mundial Y llega a una final de Champions Buen día Sí Buenos días muchachos Hola, hola Tanta llamada buena que se caen Las comunicadoras Como un trinquete Santo Dios Mira muchachos Ricardo Yo estoy contigo Yo creo que Jockey no tiene nada que demostrar Para ser mejor jugador de la NBA Y aparte de la condición que tiene Que todo lo hace bien Es demasiado inteligente Jugando ese muchacho Minaya Yo quiero que tú me busques Por favor Estadística De estos tres equipos El promedio colectivo Y el promedio Con corredor en posición anotadora El de los Philly De los Mecs Y el de San Diego Por favor Lo escucho en el aire Muchas gracias Muchas gracias por la llamada Vamos para allá 221-21-16 Hola, buen día Muy buenos días Amigo, un pinche Cuenta usted De este lado Gaby Goy Felicidades Igual para ustedes Igual para ustedes Muchachito Vea defiéndolo Oye Le hicieron una casita Con Ay Dios Los Lakers No tienen Defensa Para esta jugada Tan pendeja Ok Ahí estaba hablando Fernando Teruel La única jugada Indefendible En el baloncesto Es el pick and roll Ese pick and roll Que no lo ha podido descifrar Nadie en la liga Nadie lo ha podido descifrar Humberto Mejía Ay no Faisal El profesor Leandro de la Cruz Estaba ahí Diciendo que la jugada Pendeja El pick and roll Es la jugada más complicada De defender de la vida Sobre todo Cuando tú tienes un tipo Tan efectivo como Jokic Haciendo la jugada Y tan alto y fuerte Y tan buen pasador Y tan buen tirador Como en el caso de Jamal Exactamente Es que Por cierto Se vieron muy bien ayer Jamal en una le mete un canasto a Lebron Y Lebron le hace como que Güey Buen tiro Buen tiro Y Jamal le hace como que Güey Muchas gracias Gracias O sea Muy bien Y cuando Jokic le mete el canasto Esos dos canastos Fue que tú dijiste como que Oye Por qué esta carambola Por qué esta una cosa locura Hubo gente que dice Los dos Y tanto Lebron como Davis Que lo están defendiendo Porque de Jokic ¿De cómo se acabó el juego? De seis Y esos dos tiros Que representaban O sea Ese era el baquebol Baquebol realísimo Si tú te pones a decir que Eso no debió pasar Los juegos no se reconstruyen No para nada No 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 Te va a volver loco Yo creo que Fue una victoria Buena para el equipo de Denver Justa justa Y los Lakers pueden quedar bien parados Y bien pensados Yo creo que los minutos de DeAngelo Van a ir bajando Y nada Esta noche juega Boston ¿Tú sabes que DeAngelo Salió a tirar anoche? Claro que eso Porque terminó el juego Cerveza Salió No salió a tirar Con el uniforme puesto Sale del camerino Y sale a tirar Obviamente Ahí se quedan las cámaras prendidas Lo grabaron Y él duró un buen tiempo Con un novato Que parece de los Lakers Y él tirando Hay que ver si él sale En el cinco inicial Del próximo jueves ¿Tú sabes que me pinta a mí? Que la serie va a ser Muy buena Sí Va a ser buena Va a tener nivel La serie Va a ser buena Va a ser buena Fíjense que la serie De Warriors y Lakers Pasaron de seis partidos Oye Cuatro de ellos Por más de 15 puntos de diferencia Los Lakers llegaron al tercer cuarto Ahí tú te das cuenta En una balanza Qué tan bueno es un equipo Y qué tan bien está jugando Y habían perdido tres pelotas Y Denver había perdido seis Sí Pocas pelotas perdidas en el juego Es un juego de nivel Mayor cantidad de puntos anotados En tres cuartos Para el equipo de Denver En su historia Como franquicia en playoff Y no era por poca defensa Era por mucha efectividad Exacto Porque la serie se está defendiendo Señor Hola, buen día Buen día, buen día Muchachos Ricardo Natacha Y los demás Hola Felipe Gil por aquí Yo siempre estoy activo En las redes Ah, sí Te he visto en las redes De verdad Felipe Gil Ricardo ¿Sabes qué? Que cada juego De Denver El Jockey Porque yo no soy Nada, nada Fanático de Jockey Tú lo sabes Como lo ha dicho Por el tema De cómo él juega Pero oye Cada vez que yo Juego de Jockey Dice Ese juego Felipe Tiene que gustarte Ese jugador Porque hace cosas Como que Tú buscas un jugador En historia O sea Y lo tiene todo Que la pasa Que juega inteligente Oye, increíble Esta serie va a ser buenísima Muy buena Gracias a ti Pasen buen día Muchachos Gracias a ti Mira, ahora mismo Están pasando Get Up En ESPN Y está David Magneming Quien ha sido el tipo Que más le ha caído atrás A LeBron James En su carrera Ha estado ahí Desde Cleveland Cuando LeBron Se movió para Miami Lo pusieron a cubrir El equipo de Miami Cuando se movió Para Cleveland Hicieron lo mismo Y cuando se movió Para los Lakers Lo propio Él está en París Porque al parecer Estará entrevistando A Víctor Buenbayamba Ya lo entrevistó ayer Ya lo hizo Ahí está Hoy es la madrugada Ahí está él En vivo Reportando para ESPN Y Get Up El programa matutino De esta cadena Y Buenbayamba Sí, igualito Buenbayamba Está supuesto Ser el primer pick San Antonio otra vez En el 87 Seleccionaron A Robinson En el 97 A Tim Duncan Y ahora le va a tocar Elegir a Buenbayamba Tiene que ser uno De los picks Número uno Más seguro De los últimos años Están teniendo años En eso Tanqueando para eso Como que Queda con un bajo Porcentaje para eso No hay forma De que no lo elijan Uno O sea Uno no ve la forma De que no sea No creo No No creo Que no vayan A seleccionarlo Esa es la realidad Este mes de las madres En supermercados nacional Todas ganan Con la devuelta de mamá Le devolvemos Un bono De un 15% Del valor de la compra Para utilizar En casa cuesta O cuesta libros Promoción válida En compras superiores A 3 mil pesos Hasta el domingo 21 de mayo Del 2023 Supermercados nacional La gran diferencia Vamos a hacer la pausa Comercial Recuerde que En el día de ayer Subimos nuestro episodio De debate Hablando en profundo Todo lo que sucedió Ya con los equipos Eliminados De Golden State De los Knicks En Nueva York Hablamos de la serie De Miami De Boston Que empieza en el día de hoy Donde Boston sale favorito Claramente favorito Más favorito Del lado de Boston Está Para llegar a la final Que del lado de Denver Por ejemplo Hubo uno en YouTube Que puso que Que Miami en 5 Yo no creo Miami en 5 Bueno Vive en Brickell ¿Cómo en Brickell? Vamos a ver Nació en Y seguridad de la cancha Nació en la calle 8 Sí Cuando viene a ver Juan Baez Juan Baez Juan Baez Vamos a hacer la pausa Comercial Usted quédese ahí No se mueva